¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Estaba disfrutando de la penúltima carrera del año, de una de las últimas carreras del año. Los tres valles valesinos, la carrera que cierra el tríptico lombardo que tendrá su epílogo el próximo sábado con la gran clásica, con el último, quinto y último monumento de la temporada, como es el Lombardía, del que hablaremos en una próxima entrega. Estaba pensando lo volubles y los caprichosos que somos. Incluso la falta de respeto que en ocasiones manifestamos ante corredores que han demostrado el nivel y el potencial descomunal que nos ha llevado a admirarles de una forma de más y con una entrega absoluta. Estoy hablando de Tadej Pogacar, que ha conseguido la victoria, decimoquinta victoria de la temporada, que le iguala Renko e Benepul y que puede cerrar el círculo precisamente con Lombardía, donde es el gran favorito para revalidar la victoria. Estaba pensando en Pogacar porque estaba recordando las críticas que en un momento determinado se vertieron sobre el corredor, bueno, a lo mejor fundadas en el sentido de Asifon Mers, de que tal vez no había preparado a conciencia la temporada. A mí me parecía que hay un tanto cruel, porque la conclusión a la que saqué o que llegamos y que debíamos de llegar es que en buena parte tuvo un grandísimo rival, que lo es en la figura de Vingegaard, pero sobre todo tuvo un grandísimo rival en el Jumbo Bisman, un equipo muy poderoso, con dos estiletes como eran Vingegaard y el propio Roglic, que terminó por derrotarle, claramente. Y en lugar de hacer esa reflexión, digamos, más puntual o más acorde, pues enseguida se borró la figura del corredor esloveno, que es el número uno del mundo y que tras su victoria de hoy prácticamente asegurado también el número uno del mundo en este año, 2022, ¿no? Porque es verdad que para entonces o para aquel entonces del Tour de Francia era el corredor referencial, el número uno del ciclismo, nadie lo cuestionaba, iba a marcar una época, pero fue perder el Tour de Francia y ya fue quien, o ya hubo quien le cuestionó en ese sentido, fue que Renko a Benepul ganase primero la Vuelta y luego el Mundial para que ascendiésemos a los cielos, al corredor belga, en detrimento del esloveno. Y todo eso me parece muy injusto y por todo eso me estaba alegrando hoy, a pesar de que Pogacar le haya viergado la victoria a Valverde y a más, que han hecho un cabrón espectacular, por cierto, los valles valesinos, ahora hablamos de ello, pero me alegra mucho porque además cuando establecemos esas comparaciones que no pretenden sino dar una idea, al menos por mi parte del tipo de corredor que es, cuando sale el nuevo Merckx y esos juegos que a fin de cuentas no dejan de ser juegos florales, estaba pensando en que efectivamente estamos hablando de un corredor que en ese sentido, lejos de esas comparaciones más odiosas que nunca, sí marca el prototipo del corredor súper completo, lo hizo el año pasado y lo va a volver a hacer este, que es capaz de ganar en el mes de febrero el tour del UAE, el tour que organiza su equipo, Emiratos Árabes, y que tiene la obligación de correr y de ganar además, lo gana en febrero y gana en octubre el Giro de Lombardía y termina la temporada siendo el número uno y está presente en las grandes clásicas y está presente al menos en una gran vuelta, en este caso el Tour de Francia y lo mismo gana en una clásica del estilo de la Lieja Bastoño, Lieja dura y alta montaña que gana en una semiclásica, una clásica menor como podía ser esta que cerraba el tríptico Lombardo. Y creo que, aunque sea una victoria más, que insisto, le permite, eso sí, igualar en 15 triunfos a Renko e Benepul, el más logrado de esta temporada, incluso dejar abierta la expectativa de una probable victoria de nuevo en Lombardía el próximo sábado y que, sobre todo, le va a permitir cerrar la temporada siendo el número uno del mundo por delante del propio Benepul y de Van Aert. Entonces, no se trata de reponerle los galones que en un momento determinado se le pudieron retirar, sino de hacer un poco de justicia, y no poética, precisamente, porque estos hombres no necesitan la poesía, salvo la que escriben ellos en los pedales, en la heroica diaria que nos regalan, sino por lo menos de rebajar ese tono crítico que a veces se muestra tremendamente irrespetuoso, incluso soez, porque no se puede ganar todo, y es muy bueno para el ciclismo que haya corredores de nivel y de enjundia como Van Aert o como Vingega, o como Ebenepul, o como Alaphilippo, tantos otros que se dan cita ahora mismo, y si uno no lo gana todo, no por ello deja de ser un corredor formidable, y no por ello deja de ser el número uno del mundo. Y Tadej Pogacar, mal que le pese a alguno, y a pesar de no haber ganado el Tour, o de no haber tenido opción de ganar el Campeonato del Mundo, va a cerrar esta temporada como número uno del mundo. De ahí la importancia que ha tenido su victoria hoy en los tres Valles Varesinas, porque la ha logrado, además, al sprint de un grupo muy selecto, por delante de Higuita y de Valverde. Higuita se coló hoy en extremis en el embalaje final, a pesar de que Movistar era la que había hecho todo el trabajo de la Movistar, y UAE, ¿no? Pues tenía la oportunidad de ver la carrera a través de la RAI, y la verdad es que ha sido un espectáculo el trabajazo a través de Enric Mas. Por eso también quería hacer especial hincapié al margen de lo que significa que no es solo una victoria más en una prueba, entre comillas, menor dentro del calendario internacional, de Tadej Pogacar, como en el final de temporada también del equipo de Movistar, y sobre todo en la condición insultante de Enric Mas. Aquí hay una bicefalia importante que destacar, de un lado, la despedida de Valverde. Se marchó de la vuelta de aquella forma, como no brillando prácticamente nada, y sin embargo, está en Italia dando unos recitales que le han permitido en el tríptico lombardo hacer segundo la Copa Costoni, que se le escapó el otro día por los pelos, cuarto en el Giro de la Emilia con la formidable exhibición de Enric Mas, y tercero hoy en los tres valles valesinos. Y creo que llega en buena condición para hacer un gran Lombardía. Otra cosa es que ya no tenga esa punta de velocidad que le impidió ganar a Bostoni, que le ha impedido ganar hoy, cuando Enric Mas ha hecho un trabajazo descomunal, estando en los cortes, tirando, saliendo in extremis, un ataque de Gros, aquel británico del equipo del Jumbo, también al ataque postero de Vincenzo Nibali, conduciendo al grupo con la colaboración de Ilner Rubio, el colombiano, que también va a estar bien en Lombardía, y poniéndole a Valverde la opción de ganar. Ya no es el mismo Valverde, bastante hace volver a repetir el podio ni ser el corredor más destacado, sin duda del tríptico Lombardo. Pero para ellos el reconocimiento, en el caso de Valverde, porque sin ganar, que no lo necesita, que son ya 133 victorias, se está despidiendo la temporada a lo grande. Y en el caso de Enric Mas, porque ya se redimió en la vuelta, pero caray, lo que está haciendo en Italia, el arrojo, la valentía, con la que soltó el otro día en Sanluca Pogacar para conseguir la victoria en el Giro de la Milia, hoy para dominar la carrera de una forma espectacular, ha hecho un carrerón soberbio y para ponerle en suerte a 500 metros de la meta, Alejandro Valverde, que el murciano no pudiera rematarlo con un triunfo, aunque sí, con un espectacular sprint, hacer un podio, no puede en modo alguno restar el formidable trabajo de Enric Mas, salvo para aquellos que se dedican a mirar simplemente el puesto. Y en el puesto Enric Mas se dejó ir a los últimos 500 metros, como es lógico. Así que, enhorabuena para Pogacar, enhorabuena para Alejandro Valverde y enhorabuena y muchísimo ánimo para Enric Mas. Los tres van a volver a ser protagonistas en Lombardía. A Enric Mas le veo en una condición excepcional y con una seguridad en sí mismo para arriba, para abajo, en el plano, en todo terreno y condición bárbara. Y a Pogacar le vemos un punto más que a los demás por una razón elemental, que lo iba a comentar. Porque además sigue ganando en punta de velocidad de una manera extraordinaria. Por ahí también se asemeja a Merso. Llegaban 20, 30 corredores en el grupo y ganó. Y además ganó de forma clara al sprint. Y disputó la carrera con Ulisse y con los hombres del equipo del UAE conscientes de que había que llegar en un grupo reducido, pero en un grupo importante y tratar de imponerse al sprint y se ha impuesto. Y Pogacar es un hombre que no suele perdonar. Llegué con 4, llegué con 5, llegué con 20. Incluso a Van Aert le ha ganado en alguna ocasión, en Lieja. Pues así estamos. Estamos hablando y asistiendo al crecimiento. Acaba de cumplir, por favor, 24 años de un ciclista verdaderamente descomunal. El ciclista que va a cerrar la temporada como el número uno. Por cierto, y hablando de números unos, como os había dicho que teníamos por la metida la entrega de la clasificación por equipos, ha vencido muy buena parte de la temporada. Es verdad que todavía quedan como 13 o 14 carreras. Queda Lombardía con 500 puntos. Queda el Piamonte con 500. La Paris Tours en Francia también con 500. Bueno, acaba esto en poco más de una semana, ¿no? Con el Tour de Lancaui. Ya no va a haber terreno. Prácticamente ahora sí que no se puede hablar todavía de una forma matemática, pero ya no va a haber terreno para que Loto e Israel salven la categoría. Podría darse un milagro, pero mirad ahí la clasificación del cómputo de los tres años finales, ¿no? La clasificación en la que Israel y Loto están en los puestos de descenso con 13.000 y 14.000 puntos y Arquea se estaría salvando con 15.000. Ahí hemos visto como Movistar, Merceda, las magníficas atracciones desde la Vuelta a España hasta aquí, pues ha ido superando posiciones y alejándose ya del peligro, salvándose de una forma bastante clara, aunque todavía sea virtual, ¿no? Pero bueno, también Albricias en lo que hace al equipo de Arquea porque se está salvando por los pelos. No diría yo que fuera definitivo aunque haya 1.100 puntos, que tenemos en cuenta que en un Embardí hay 500 puntos, pero claro, es verdaderamente difícil y a pesar del problema que ha supuesto la baja y los puntos que se le retiraron a Airo Quintana del club de Francia, está claro que Arquea parece no que vaya a defender la categoría. Como hemos explicado en más de una ocasión para no llamar al equívoco va a subir como un Alpecin. Son los dos equipos que suben y bajan el Loto y el Israel. Pero dejemos todavía a la matemática el tiempo y el respeto que requiere porque quedan muchos puntos, más de 1.000 puntos solo para ganadores, solo para ganadores que puntúan muchísimos de aquí al final inmediato por otra parte de la temporada que concluye con el Tour de Lancagua y con la Japan Cup. Y en lo que hace a la pelea arriba, pues es así que puede estar todavía un poquito abierta. Pelea no tanto en quién va a ser el mejor equipo de la temporada. Ya sabéis que Ineos estuvo peleando por esa clasificación al punto de no dejar a corredores como Carlos Rodríguez a disfrutar el campeonato del mundo y cosas por el estilo. Pero Ineos ha ido perdiendo un poquito de chance y ahí vemos la clasificación en este caso del año. Porque aquí lo que se premia es el año, obviamente. El mejor equipo del año dice la clasificación que es el Jumbo Bismarck ahora con 14.000 puntos seguido del UAE con 18 y Ineos con 12. Jumbo que ha cimentado 48 victorias a costa de Olaf Koic que ha logrado 12 Van Aert 9 y Vingegaard 7. UAE segundo equipo que más con la victoria de Laporte también en Vincen el Memorial Van den Broek donde estrenó por cierto el Benepur el mayor de campeón del mundo UAE con 15 victorias de Poachar 3 de Hirschi 3 de Almeida lo de Laporte digo la victoria de Jumbo hoy han ganado Jumbo y UAE y la tercera posición para Ineos con 39 victorias 6 de Ghana 6 de Ethan Heiter y 5 de Richard Carapaz luego queda Inter Marché por delante del Quickstep por delante del Quickstep que en el computo tiene una mejor clasificación el computo de los 3 años pero repetimos el computo de los 3 años para lo que cuenta es para los descensos cuando se hace la clasificación del mejor del año mejor equipo y mejor corredor individual evidentemente se refiere exclusivamente a 2022 y ahí ya creo que con esa diferencia notable de Jumbo sobre UAE el equipo el equipo neerlandés se va a llevar la clasificación de mejor equipo de la temporada y bueno pues esto era un poco la reflexión que nos quedaba en el día de hoy ¿no? porque sigue habiendo carreras claro que sí alguien preguntaba pero todavía hay carreras y de las más bonitas y lo decimos muchas veces y yo hago hincapié en ello hay que extender el calendario hay que conseguir corredores como Poachal y demás como Valverde estén corriendo desde el mes de enero hasta el mes de octubre los 10 meses del calendario ciclista internacional y urge que empiecen a tomar distribuyendo convenientemente el calendario ese camino a la mayoría de los corredores hemos visto como Benepoel corría hoy en Vinche el Memorial Van den Broek y se va a casar el fin de semana que van a ver acabó ya la temporada pero sin embargo Poachal en un detalle de amor propio y de prestigio ha seguido peleando hasta el final y consiguiendo estos resultados óptimos como el que hemos visto hoy incluso el otro día el segundo puesto detrás de un ritmo más en el Giro de la Emilia que esa sea una buena noticia para el ciclismo y que sea insisto el espejo y el escaparate en el que se miren los demás porque si son bonitas las primeras pruebas de la temporada sobre todo porque las esperamos con ilusión con mucha expectativa las calas nuevas uniformes y colores indumentarias nuevos equipos nuevos etc si alcanzan su climas con las grandes clásicas de primavera y las grandes vueltas por etapas vamos a dejarle el lugar que le corresponde al otoño por eso se le llama Lombardía la clásica de las hojas muertas en el mes de octubre porque viene aderezada además de una serie de carreras en Italia y en Francia también de verdadero interés y atractivo y eso es lo que nos está regalando precisamente esta temporada que ya agoniza pero lo hace con grandes protagonistas y con gran espectáculo que es aquello de lo que el ciclismo está permanentemente necesitado para que siga haciéndonos felices ¡Gracias! 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 ¡Gracias!